como siempre me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a una experta bursátil que consultamos propios y extraños periodistas la ver en portadas de periódicos siendo nombrada en fin con análisis siempre muy especializada en temas de consumo pero también nos da una perspectiva global de los mercados y de lo que está pasando en este momento con toda esta situación financiera marisol huerta cómo estamos amiga bienvenida y que nos tienes hoy para el resumen de mercados bueno bueno creo que está la conexión débil amiga te perdimos un poquito ahí está listo ahora sí hola qué tal amigos buenas tardes no sé si me escuchan bien ya te escucho bien está como un poquito lenta la tu red amiga pero adelante ok bueno pues mira comentarte el día de hoy pues estamos positivos hoy el día de hoy los mercados financieros están teniendo un rebote recuerda que tuvieron unas bajas muy importantes en los últimos días en eeuu en las tecnológicas se les tomó utilidad después los fuertes avances que ya habíamos platicado anteriormente y el día de hoy pues básicamente lo que están observando es justo este rebote ante precios atractivos empresas que cayeron fuertemente como tesla que había caído 21% el día de hoy se recupera un 7% apple también se encuentra a la alza este amazon en fin todas estas empresas el día de hoy están observando un mejor desempeño y básicamente es la caída que habían presentado el entorno económico sigue siendo el mismo no hay nada que esté marcando una diferencia quizá lo único extraño es que las bolsas están subiendo cuando se dio una noticia que pues de pronto podría estar desanimando mucho a los inversionistas y es que astrazeneca detuvo todo este tema de la de investigación con respecto a la vacuna porque uno de los pacientes resultó que el que resultó afectado entonces recuerda que este tema de la vacuna que se está esperando para este año pues es un algo relevante y que estaría moviendo a los mercados fuertemente hacia el cierre de año porque marcaría el ya prácticamente que con esto podríamos tener un mejor desempeño el hecho de que astrazeneca que es una de las que están ya en la fase 3 y que prácticamente iban a estar saliendo este año haya detenido esta investigación la empresa señala que esto es normal o sea que tampoco es que algo que sea un procedimiento fuera de lo común simplemente a la gente a la que le estaban suministrando este esta vacuna una una te sale mal pues tienes que detener para ver si vas bien no te regresas lo haces normalmente con cualquier tipo de investigación pero bueno para los inversionistas esto es tomado como que no vamos a tener la vacuna este año y eso pudiera estar retrasando de alguna manera los proyectos y todo el optimismo que han reflejado las bolsas que básicamente eso es lo que estamos mostrando la la recuperación de alguna manera de la economía entonces pues bueno el día de hoy ante este entorno el nasdaq está subiendo tres por ciento el s&p está subiendo 2.8 por ciento y el dow jones también trae un avance de 2.5 por ciento por otra parte en el caso de méxico en la bolsa tiene una recuperación marginal está avanzando 0.4 por ciento aquí había muchísima expectativa con respecto al paquete presupuestal para el siguiente año ya escuchamos todos los análisis que que has venido comentando es sin sorpresa prácticamente para los mercados no tiene gran gran relevancia no tiene ni o sea podríamos verlo en la balanza está ni estuvo tan negativo como se esperaban pero tampoco o tan positivo entonces pues los inversionistas lo toman de forma neutral sólo un avance de 0.4 por ciento enfocándose a los inversionistas en lo que ya habíamos señalado anteriormente en aquellas empresas que tienen un mejor desempeño recién acaba de terminar el reporte de los grupos aeroportuarios tanto azul gap y oma dieron a conocer su tráfico de pasajes sabemos que estos presentaron una caída en promedio del 58 por ciento el aeropuerto que presentó la mayor afectación fue azul recordemos la relevancia en el aspecto internacional que es donde este grupo se mueve tiene cancún sobre todo es el aeropuerto donde más turistas internacionales llegan bueno pues esto todavía no se ha recuperado del todo y por esas situaciones que este grupo aeropuerto es el que presenta la afectación en cuanto al tráfico nacional el tráfico nacional si se está moviendo de forma positiva es decir ya estamos aventándonos a viajar o sea al interior y en los países en los que podemos entrar pues bueno básicamente si hay movilidad de hecho volaris que es una de las empresas que que de las líneas aéreas que ve toda esta situación señala que en septiembre incluso su demanda creció lo suficiente y y bueno pues entonces los inversionistas se van a estar abocando justamente a estas perspectivas de compañías hacia el cierre de año para ver a dónde estarías apostándole cuáles te podrían estar dando el mejor desempeño uno de los aspectos y donde no hay mucho movimiento dentro del paquete presupuestario es que se mantuvieron todos los programas sociales se va a continuar con los apoyos esto debiera de estar fortaleciendo o dándoles de alguna manera algún incentivo a las empresas del sector consumo como lo que es walmart eh chedrao y soriana porque porque recuerda que mucho del consumo de de estos programas sociales se destinan básicamente a comprar bienes básicos en donde estas empresas pues bueno tienen tienen mayor relevancia y bueno pues el fortalecimiento de las remesas hacia el cierre de año sería seguir haciendo todos los factores para estos corporativos en fin lo que tendremos que ver ahorita y validar es justo el reacomodo de carteras para lo que es eh finalizar el año y para el siguiente año eh los inversionistas es lo que estarían ya buscando en este entorno adicional al tema internacional donde no olvidemos está el tema de la elección en eeuu que viene para noviembre el debate de los candidatos va a ser en septiembre el veintinueve de septiembre el primero entonces hay expectativa ahí y la atención comercial que tenemos pendiente en eeuu entre eeuu y china en donde recordemos que el tema de tiktok tendrá darnos de qué hablar para el quince que es cuando tienen como la fecha límite para ver si se realiza o no se realiza la compra en estas empresas que se sumaron entonces hay temas pendientes en el mercado eh y el día de hoy pues sólo aprovechar este rebote ante las compras de oportunidad como solemos decir eh que ha habido por las bajas que tuvieron y este sería el comentario miguel el sector consumo amiga muchas gracias por el reporte que estaba pues preocupado por el tema de impuestos que estaba preocupado por algún movimiento en su contra vemos que no hay grandes sorpresas como ves tú la reacción de las empresas o que podían tener eh frente a este paquete fiscal que ya en buena parte nos lo diste como un panorama general pero en el sector consumo eh crees que las empresas estén muy positivas ahora pues mira lo estamos viendo es están avanzando muy paulatinamente o sea vemos un arza marginal en walmart que sería de las principales beneficiadas eh vaya yo creo que hacia adelante irán los inversionistas asimilando esta situación como te menciono si no hay nada eh que afecte a a las grandes empresas entonces el apoyo social que es uno de los mecanismos que empresas como Soriana H. Drago y siempre resaltan dentro de sus informes porque todo toda la población del sureste del país prácticamente eh en esta situación en donde se ha quedado sin trabajo bastante gente eh han sobreviven o tienen justamente este tipo de apoyo que les ha permitido eh seguir adquiriendo bienes de consumo entonces no no vemos eh el día de hoy no vemos un gran avance sin embargo yo te puedo decir eh como analista del sector que finalmente sí es un factor eh positivo que estaría alentando que hacia el cierre de año tuviéramos un mejor desempeño para para este segmento en el caso de las empresas de bebidas o el tema del etiquetado eh que es otro tema que sigue pendiente ahí pues bueno por la parte del gobierno no se ve nada pero sí hay iniciativas por ahí que están eh dándose a conocer a una iniciativa de Morena en donde se está hablando de de temas pues bastante delicados como el hecho de decir que estarían multando a los restaurantes en caso de que los papás de servirle refresco a los a los adolescentes y a los menores con el fin de promover un una mayor conciencia de salud pues bueno no sabemos este suenan muy agresivas a veces estas iniciativas las vemos solamente como riesgo en realidad no creemos que que vayan a a proceder si sabemos que el sector está preparado para un cambio en la tendencia del consumidor pero como hemos venido señalando aquí en repetidas ocasiones Miguel este cambio no se va a dar ni este año ni el siguiente sino es un tema generacional hacia adelante la conciencia en una mejor alimentación eh tendrá que tendrá que darse y serán las futuras generaciones las que más lo manifiesten aquí como te digo ya vemos muchos adultos muy con pues con vicios muy arraigados que que difícilmente se van a quitar pero definitivamente si las nuevas generaciones eh tienen un papel muy importante y las empresas se están preparando para eso eh pero de corto plazo eh que es básicamente lo que vemos en en el tema de las inversiones eh solamente se marcan como riesgos y y no les vemos una gran afectación muy bien pues gracias mi querida amiga Marisol Huerta te mando saludos Diana Villegas saludos a esta feta Mariel Medina Ave Estudio de Comunicación Josefina Graciela Marta Claudia Yareni González experta en relaciones públicas gracias Marta Claudia por ir al Twitter de eh estar ahí también bueno a todos te mandan como siempre saludos amiga y muchísimas gracias por tu opinión no hombre muchas gracias a todos y saludos nuevamente abrazos que tengan bonito día chao Gracias por ver el video.